Shakira vuelve a cantar en un evento deportivo de los grandes y va a cantar en la Copa América. Exactamente, puntería de Shakira es, bueno, va a estar allí la canción que va a ser el sonido del verano, dicen. ¿Será la canción del verano? ¡Ay, que son minotauros los del video! Igual que verano, si la Copa América es ahora... Son minotauros los del video, chicos. Es ahora en julio, no sé qué verano. ¿Cómo? Digo que la Copa América es ahora en julio, no sé de qué verano están hablando. Bueno, será el verano europeo para la Copa América. Claro, exacto. ¿O piensan que el tema va a rendir tanto? ¿Piensan que el tema va a rendir tanto que va a ser el verano? Sí, ese no me parece, es ese el tema. ¿No te gusta el tema? No, a mí no. Sí, tiene mucho que ver con... Pontería, es claro. Es el tema para la Copa América. Estoy... Me parece que ni pega con el evento, no sé, sí, pontería, porque hay que pegarle largo. Hay que hacer goles. Recordemos que su canción en un mundial fue Guacaguata, tampoco hay que... Pero tenía más onda, Sebastián, esta no tiene ni onda, ¿ves? Pero a mí me llama mucho la atención los de los minotauros, chicos, son sirenas también. A parte, mirá, el video, ¿qué tiene que ver con la Copa América? ¿Un flash el video? Sí. Mirá, ¿qué tiene que ver todo ese... Un caballo con... Mezcla de... Centauros. Centauros, ¿verdad? Ah, pero ¿qué tiene que ver eso, por ejemplo? Bien, gracias por el aporte, claro. El video salió antes, dice, pero este es el video oficial de la canción. Ah, y ahora han elegido la canción. Sí, todo rosa la canción, ¿no? Hasta el cabello de Shakira. ¿Lo va a dar Clarita como tema de la Copa América? Ha llegado Clarita. ¿Te gusta Clarita el tema? No, nada que ver, dice. Ya está haciendo señas como que no. No. No, la nieve rosa, todo muy rosa en el... No, 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 no sé quién lo habría elegido, pero la verdad es que... ¿La bancás? El video está buenazo, dice. El video está bueno para una canción de ella, pero no para la Copa América, me parece. Bueno, Sofía. La vamos a cambiar, le vamos a hablar con la organización y le vamos a decir... ¿Qué hago, tema a la Clarita? No, claro, sí. Claro, exacto. Aguante Clarita y su imitación de Shakira.